Los 24 estudios Op. 10 y Op. 25 de Chopin son junto con los diversos estudios de Liszt, especialmente sus estudios de ejecución trascendental. Los estudios de Chopin son algo así como el pan de cada día de cualquier pianista clásico y son considerados por prácticamente todos los músicos como lo más difícil del repertorio pianístico. Cada uno de ellos aborda dos o tres problemas técnicos, pero eso no es lo importante para quien los escuche. Para el oyente lo importante es que siendo Chopin el genio que fue, él dota estos estudios de un contenido poético, melódico, a veces dramático, que los convierte casi en pequeños poemas, un poco a la manera de un haiku japonés. En todo caso son obras centrales de la literatura pianística. He aquí dos de ellos como un mensaje musical, un pequeño homenaje, a todos los médicos y al personal médico que tanto lucha por nosotros en estos días de esta terrible pandemia. Y la semana próxima les enviaré un poco de Beethoven. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la semana próxima les enviaré un poco de Beethoven. La sonata que voy a tocar en un momento, cuyo primer movimiento voy a tocar, es probablemente la más célebre de todas las sonatas para piano de Beethoven. El editor de Beethoven le puso como título claro de luna, pero eso no es original de Beethoven. Claudio Arrao veía en esta sonata profundamente trágica. Y eso es comprensible porque es un movimiento, el primero, que transcurre de la primera nota a la última en el mismo tono que yo llamaría de una especie de meditación, de introspección serena y aceptante, una aceptación de la fatalidad. Está toda construida sobre un solo motivo, una sola idea musical, lo cual es típicamente Beethoveniano. Y tengo tres notas que voy a tocar, lo cual es típico, lo cual es típico, la fatalidad, la fatalidad. en esa imagen borgiana de que algún día toda la existencia humana será vista como un alarido que nadie escuchó. Todo esto naturalmente en homenaje a los médicos y el personal médico que luchan contra la pandemia, a los investigadores también y en memoria de quienes han fallecido a causa de esta pandemia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.